Ahí tenemos el pitido inicial, arranca el partido. No es mal que una vea que si no, si no alguno diría, madre mía lo que hubiera sido, ¿no? Mira Dimitrovic ahí, que ataja perfectamente. El largo, el balón rechazado para Rafa Mir, que buena apertura, banda derecha. Ahí la tiene Suso, piquito del área, le doblanaba, le pega Suso. Vaya para donde el portero. Eso lo hace perfecto, además, le va doblando Jesús. Cuidado con el a la vez que quiere salir rápido, pero si hay alguien rápido en nada, pero en esa segunda jugada se le intentaba llevar de la fuente. Ahora es precisamente Suso el que estaba ahí, cuidado Pelisti, ¡qué bien ha salido! Ha salido rápido ahí a tapar, ¿eh? Sí, sobre todo el portero ha chicado muy bien, porque la jugada era muy clara y el portero estaba ahí magnífico. Por ahí llegó lo más peligroso del Sevilla con Suso y Navas, le dobla el palo a Ciego, la va a poner Jesús. Segundo palo. De lateral a lateral, ¿eh? Así ha acabado la jugada el Sevilla. Se ha escuchado bastante bien, ¿no? Y ahora en esta circunstancia, pues fíjate si se escucha bien. Cuidado, cuidado, que ataca de la fuente. Entra en el área, costado derecho, la pone Dimitrov. Atajo el portero del Sevilla. Ese pase de la fuente que ahí tampoco supo muy bien dónde darla. Y estaba en la zona del portero de la chica. Vamos a ver quién golpea. Allá va el zurdo, le pega a Suso. Vaya paradón, vaya mano de Sibir el balón que iba a su izquierda. También la fluidez que le da al equipo, ¿no? Jugando Jesús Navas. Navas, otra arrancada por la derecha. La pone Seba de Luis Rioja. Se incorpora otra vez. Juan María, que le ha pegado, no le dio ahora también. Le cae a Rekic y vuelve a atacar el Sevilla. Ahí está Idris y ya conduce con la pelota pegadita. A la bota la pone a Óscar. Ahí la frontal puede ensayar. Óscar le pega. Gol. 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 Gol del Sevilla. Gol de Óscar. Vaya misil que ha lanzado el futbolista del Sevilla. Especialista en esa larga o media distancia. Misil. Tierra aire. Cómo le pegó Óscar. Y vaya zurdazo que se ha sacado. Tocó incluso en el larguero para entrar dentro. Se adelanta el Sevilla. Cuando agonizaba la primera parte. Estamos ya en el 44. El colegiado. Estaba mirando el reloj. Estaba mirando el reloj. Esperando que se cumpliera el 45. Suso. Sin embargo le cae la pelota a Navas en el rechace. La pone Navas. Qué buen balón para Rafa Mir. Se giraba ahí. No ha tenido esa referencia a la hora de rematar. Ese giro le ha costado un poquito. Pero sí que es verdad que el movimiento es bueno. La mela atrás para Jesús Navas. La pisa. La pone Navas. Buscando ahí la cabeza. En el Siri. Entra Koundé. La ha mandado arriba. Parecía más un despeje que buscar el gol. Era difícil. En la línea de gol prácticamente ha puesto el pie. Y se ha ido por encima de la portería de Pacheco. Que si es un despeje te la metes dentro seguro. 1-0 en el marcador. La tiene José Lo jugando para Edgar. Edgar que juega al punto de penalti. Quiretti. Bono. ¿Qué es para dónde Bono? ¿Qué es para dónde Bono? Cuidado. Segunda jugada. Arriba José Lo. ¿Qué tiene el Sevilla? De gana punto. Tremenda la parada de Bono. Además, Antoñito, el primer balón que toca prácticamente. Ahí estando frío. Sí. Además, la verdad que la pareja delantero de la Lave ahora es potente. Hay que tener cuidado. Pero sí que la mano es impresionante. Cayón Guidetti. Está cerquita de la área. Puede disparar. Guidetti. ¡Fuera! Jugador que tiene cosas también interesantes. Ahí está la Mela. Puede jugar con Munir. No. Ven la derecha Lucas Ocampos. Ahí está Lucas. Le va a pegar. Salva el portero. Y la segunda jugada. No puede llegar nadie al rechace. Ha sido buena la acción de ataque del Sevilla. La llegada de la Mela y cómo vio. Qué bueno, eh. La Mela jugando al centro. Viene a recogerla. Final, Germán. No hay tiempo a dar. Dice el árbitro que nada. Que no descuenta ni un segundo. Pues se acabó el partido. No. No.